Música Mi rival está en el suelo y la cuenta va por el 7 Dentro de 3 segundos habrá terminal combate Sé que nadie va a celebrar mi victoria Porque estoy a solas frente al espejo y parece empate De todas formas en el noveno segundo Las ganas de rendirme me inundan y me hundo Me juro que la próxima será distinta Mientras la depresión en mi mente sigue indicta La sencilla se olvida cuando el dolor se recuerda Y la sangre se paga con sangre Prefiero que mi madre me vea detrás de una reja Que tenga que traer flores y no pueda olerlas Mis mejores profesores fueron mis errores Los rencores no me corrompen, sigo intacto Y lo que más me jode es dejar de ser joven Con el ritmo cardíaco acariciando al infarto Por estas ansias de sentirme libre Y no me libro de cabalgar el tigre Así como Jesús cargo a hombros su cruz Cargo yo con mi conciencia y la tuya pues tú La muerte es el final del último episodio La vida es un suicidio en slow motion Va por los que hacen como que todo está bien Y toda alegría es agria si nos falta alguien Hay tres mujeres que me quieren y dos comparten mi sangre La otra derramaría la suya por mi No se sabe, no, no se Larga vida a la familia corteza Me enamoré una vez, juré que sería pa' siempre Le entregué mi vida, la guardo en su vientre Y adiós, qué pena hay Fotos de carnet, no ecografías en esquelas Mis ojos derritiéndose como si acaso fuera un puto Muñeco de cera cerca de una ojera Dolor de A, LMA Una sopa de lágrimas y a la cama sin cenar Si cojo el pincel va, me voy a sincerar El lema del real, manténlo visceral Linterna interna que se activa si no puedo más Y estoy dentro la ciénaga, laica luciérnaga Guardo un diamante en bruto diciéndome Tierra trágame y escúpeme dentro de al menos cuatro siglos más Mi hermano lo veo desde hace rato Un puñado de ratas comiéndose a un gato Soy ese gato escuchando a raperos muertos Soñando ser un clásico, el talento es tan lento Me hicieron pensar que soy de raza distinta Y más en el colegio que en mi propia familia Me siento un inmigrante dentro de un mundo racista Cuando muestro a la persona y solo miran al artista Va por mi madre desde el día que vi sus lágrimas Hasta que se me acabe el tiempo y me cubra una lápida Tú aguanta, por muy jodido que todo parezca El día es muy oscuro antes de que amanezca Yo soy Jimeno, quería ser un clásico Y solo soy sinónimo de sinánimo El día es muy oscuro antes de que amanezca Yo soy Jimeno